El día de hoy, 3 de mayo de 2009, venimos a solidarizarnos incondicionalmente con la lucha del pueblo de Atenco, con la lucha por la libertad de los presos políticos de Atenco y de todo el país. Atenco recibió la venganza de la clase dominante mexicana por el crimen de defender sus territorios, sus tierras y su autonomía como pueblo. Atenco representa los procesos que a lo largo y ancho de nuestro territorio se están realizando en innumerables pueblos indígenas o de raíces indígenas, en donde se resiste al capital que pretende posicionarse de sus territorios, de sus saberes, de todo lo que han venido atesorando a lo largo de todos estos siglos. Atenco es la expresión de la lucha por que la gente decida su propio presente y su propio futuro. Atenco es el paradigma de la resistencia, que no se deja comprar, ni vender, ni atemorizar por la represión. Y la prueba de esto es este mitin en pleno golpe de Estado sanitario, en donde estamos aquí para manifestar esa solidaridad. Y eso es todo el cuadro de México, el cuadro de Atenco. Atenco expresa los afanes de criminalizar la lucha social, los afanes de castigar a todo el que se mueva, a todo el que hable, a todo el que piense, a todo el que critique, a todo el que resista. Por eso es que el día de hoy, ni los tapabocas, ni los médicos, que no saben ni lo que dicen, nos van a venir a callar aquí para expresar esa solidaridad. ¿Dónde están los que desaparecieron a los centenares de compañeros a lo largo de estos años? ¿Están libres? ¿Dónde están los que han expropiado nuestro país, robado todo lo que han querido? ¿Están libres? ¿Dónde están los que han desgobernado este país? ¿Están libres? ¿Y dónde están los que han luchado por resistir este embate del capital para posesionarse de todo lo que se mueve, de todo lo que se produce? Y especialmente para posesionarse de esa fuerza de trabajo que quisieran ver completamente avasallada, completamente rendida a las exigencias del capital. Por eso estamos también aquí para luchar contra la criminalización de la lucha social. Los criminales son ellos, los terroristas son ellos. Lo que se establece es un terrorismo de Estado. De aquí, en Colombia y en cualquier lado, quieren posesionarse de todo. Hay algunos que hablan sobre el debilitariento del Estado. El Estado se debilita, claro, se debilita en sus obligaciones sociales, en sus obligaciones de educación y de salud para todos. Pero se fortalece en su capacidad de represión, en su capacidad para introducir cambios en las leyes con el objeto de que el capital tenga todo el control de nuestros territorios. Acaba de ser pasada una ley de turismo por una de las cámaras de diputados. Es una ley amenazante, como todas ellas, contra los patrimonios de nuestros pueblos indígenas y de los pueblos que tienen bienes tangibles o intangibles de carácter cultural. Esa ley es como todas las leyes que han estado pasando con los dóciles legisladores de todos los partidos políticos que se han divorciado absolutamente de la sociedad. Por eso, este pueblo representa la esperanza de los que resistimos, la esperanza de los que no estamos en choque, la esperanza de los que tienen la dignidad de muchos, la esperanza de los que vamos a seguir luchando por la libertad de los presos políticos, como se ha venido luchando desde que tengo memoria en este país. Y así, pues, nosotros queremos decirles a las mujeres valientes y a los hombres bravos de Atenco que estamos con ustedes y que vamos a estar con ustedes porque ustedes representan la posibilidad de vencer a ellos, de vencerlos a aquellos, de vencer a todo lo que es muerte, lo que es represión. Y nosotros defendemos la vida, la libertad y la independencia de nuestro pueblo. Muchas gracias.